Vamos Piura no despierta y pon manos a la otra Que Piura te necesita y a ti coraje te sobra Vamos a reconquistar el tiempo que se ha perdido Tienes que darnos la mano para trabajar unidos No esperes que otros hagan lo que tú tienes que hacer Piura es tu tierra Piurano y a la vez es tu deber Vamos Piura no despierta y pon manos a la otra Que Piura te necesita y a ti coraje te sobra Hazlo por Piura, Piurano